El 50% de las tierras mecanizadas del ejido Adolfo López Mateos carecen de sistemas de riego, pues desde hace casi una década los equipos sufrieron descomposturas que no fueron atendidas. Julio Chinchuk, comisario digital del referido Núcleo Agrario, declaró que como ejemplo, desde hace años la Unidad 1 sufrió severos daños que no fueron reparados y así permanece hasta la fecha. En la 1, donde hay muchos compañeros, la bomba, creo que el apagador no sirve y cuesta mucho y no se ha logrado reparar por los óseos y no tiene riego. Comentó de cuatro unidades de riego existentes en ese ejido, en la actualidad solo dos mantienen funcionando sus equipos, las otras se dañaron desde casi una década. Dos están funcionando y los otros dos pues están abandonados, así porque ya tiene tiempo que no funciona. ¿Cuánto tiempo que quedaron abandonados? Hay máquinas que tienen sus 10 años, 7 años ya. Chinchuk aclaró, las zonas de mecanizados continúan trabajándose, pero aquellas que carecen de sistemas de riego únicamente son labradas en épocas de lluvia. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.